Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin ojos Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde ama la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no faltas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a la cosa simple las devora el tiempo Demorate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no faltas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a la cosa simple las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida